Y en otra noticia noticiosa para noticiar a gente bien noticiosa Perro finge tener la pata rota para recibir alimento y caricias de los turistas Se la creyó Me la creo Repelente de insecto Aguante, díganme que no soy el único que está viendo esto chicos No mames Santa madre Yo desayuno el peligro Yo después de haber encontrado dinero al lado de un cieguito cantando Digan cosas calientes Uy no no no, ya se prendió, se prendió chicos, se prendió El sol Oh, me vengo Aguanta, a ver, a ver, a ver Ay, ay, ay ¿Cómo es aquí? ¿Cómo es aquí? Imagínate Lo bueno es que van a poder conversarme Ah, no mames, si es cierto Cuando el profe enciende la cámara Los que van a reprobar No mames ¿Cómo estás? Oye, qué bonito te ves hoy No mames Te ves bien bonito Ay, qué lindo Qué lindo, chulo Oyen imágenes curiosamente curiosas Qué curioso chicos ¿No les parece eso curioso? Te diría si esta noche te seduzco en mi coche Lujoso Épico Increíble Refinado Qué elegante Amor, los zapatos que me gustan están en oferta En rifle Hasta mañana Hasta mañana Cielos Esos ratones tienen razón Eres un insolente Hombre contrae cáncer en un tumor canceroso Matando el tumor y terminando su cáncer Aguanta, aguanta Me estás diciendo ¿Qué? ¿Me estás diciendo que el cáncer mató el cáncer? Ah, los misterios de la vida Es tan épico cuando un personaje posa frente al desastre que provocaron Iron Man John Wick El Joker El Morciélago Chava O no me hagan recordar No me hagan recordar Hay que aceptarlo Nos jodió El Diablo Uy El que se ríe en los velorios Soy tu fan Prendo un cohete Y grito Corran Mi primo en silla de ruedas Y en otras noticias noticiosas Para noticiar La gente viene noticiosa Que noticien Noticias, 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 noticiosas Jajajajajaja Un hombre de especie trans Que se auto identifica como un ciervo Fue accidentalmente disparado Por cazador Supongo que era algo que tenía que pasar Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Chicos, hace tres años mi esposa me llamó para vivir con ella Ya era hora, pues no Siempre pagué el alquiler Y ahora descubrí que es su casa Jajajajaja Que cara Ay mi pendejo Ay mi pendejo Nuevo estado de Edison Encontró a su amorcito Ah, el amor Una historia de amor muy bonita Besándose con otro Jajajajaja Muy romántica y me cago en toda vuestra pu... ¿Cómo me quedó el dibujo? Solo críticas constructivas, papi Cielos Jajajajaja 10 de 10 Pineas y Ferb No busques más, pues Pineas y Ferb Lo van a temos ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver, chicos? Chicos Jajajaja Ya nada más me falta la consola ¡Qué cara! Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Acabo de pasar por mi barrio Y todo tranquilo por allá Aguanta, aguanta 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 No, te digo Ni me sorprende Boluda, me encontré al de la estatua de Art Attack En Tinder Igualito Ay, estoy viendo doble Extraño esos buenos momentos en la escuela Qué lindo No mames Igual que en los viejos tiempos Sí Donde vivo, cada quien tiene su propia alberca Bienvenidos al cielo, hijos de puta Uy, uy, uy Qué lujo Cosas de ricos, pechicos Cosas de ricos Noticia, noticia, noticia De último minuto Borracho desenterró a su amigo Para llevárselo a tomar Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así Los amigos son Amigos, hasta el final Amigos, hasta el final Ayer me miraban sin un peso Ahora la cartera no cierra de tanto ingreso ¿Qué? No mames Mira Bart, este es un loquito El Mercury-Chan no existe Es que no No No, no puede ser esto El Mercury-Chan ¿Qué? Oni-chan Unos bomberos de Inglaterra Salvaron a varios lechones De un establo en llamas Ese asqueroso hombre Es un héroe Meses después El granjero Les envió salchichas Hechas con los lechones Como regalo de agradecimiento ¿Qué cara? ¿Qué cara? Soy tu fan Cuando el rarito del salón Saca dos pistolas Corre, Barry, corre Pero te da una Estuvo cerca Pero te dice un uno versus uno Me voy a morir Nestlé Pásame la lengua Para que me sigas disfrutando Diablos yogurcito Golosa Otro cliente satisfecho Gracias Satanás Por elegirnos ¿Qué cara? Mientras tanto En las noticias Niñas se grababan TikTok Son blancos de delincuencia En la página uno Corran esa foto Encabezado Delincuentes Héroe o amenaza Timothy Cajas El que ríe el último Ríe al final ¿Qué chingados? Y en otras noticias Noticiosas A ver, Pableto Dime ¿Qué te hizo tu tío, güey? Me dejó Y me dijo Un paca Y yo le dije Lento Y me hizo Tata A la m... Un filósofo Logra ahorrarse el alquiler Convenciendo a su casero De que la realidad material Es un constructo En realidad El piso Solo existe como tal En nuestro cerebro Ha concluido el casero Se la creyó Me la creo La anestesia fue inventada En 1846 Doctores En 1845 Si algún día Sientes que no tienes oportunidad En algo Recuerda que hubo un pez Que abrió un puesto de sushi ¿Qué? ¿Qué ching? ¿Qué? Yo quiero de lo que fuma este tip Hoy le compré unos tenis A mi hijo Le quedaron un poquito gratis Pero gracias a Dios A mi si me quedaron Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Que suerte Estás bendecido hermano La fe El de arriba Es lo más lindo de la vida Kendra A ver ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? A mis hermanos A tus hermanos ¿Qué le quieres decir a tus hermanos? ¡Potós! ¡Potós! ¡ЕH!